Hola que tal compañeros, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy nuevamente estamos en el onceavo Consturrally de este año 2023. Estamos igual en la sede del Ávila Camacho, igual que el año pasado. Como pueden ver, esta ocasión estamos con las mismas estaciones. De este lado tenemos la estación de armado de panel W, al fondo tenemos la estación de habilitado de andamios. De este lado tenemos la estación de armado de muros, acá tenemos la estación de armados y castillos y acá tenemos la estación de azulejo. Todo este circuito que se ve por aquí, la línea blanca dentro del camino de concreto, es la carrera de carretillas. Allá podemos ver que ya se están alistando los equipos. Tenemos a nuestro equipo de porristas como cada año. Y pues vamos a ver, acompáñenme a ver cómo se pone este decimoprimer Consturrally 2023. Espera, antes de continuar haremos una breve explicación de cómo es que estaba distribuido y conformado este Consturrally 2023. Tomando como referencia el caminamiento central dentro del parque Ávila Camacho, a su alrededor se distribuían seis zonas, en los cuales encontraremos cinco de las estaciones que conforman el Consturrally 2023. La primera zona, la encontramos la estación de pegado de azulejo. La segunda zona, la estación de castillos y zapatas. La tercera zona, la encontramos simplemente un área destinada para brindar sombra a los participantes. La cuarta zona, destinada a la estación de muros. La quinta zona, destinada a la estación de panel W. La sexta zona, destinada a la estación de andamios. Y la sexta estación, la encontramos en la línea de meta para la carrera de carretillas, el cual es completar el circuito alrededor del caminamiento conformado por el parque Ávila Camacho, con una duración de 20 minutos. Posteriormente, encontramos tres equipos ya preparados en cada una de las estaciones para iniciar sus actividades, depende de la estación, también con una duración de 20 minutos. Después de este tiempo, cada uno de los equipos conformados en cada una de las estaciones, al terminar los 20 minutos, tendrá que hacer una rotación de estación. Es decir, que si tú iniciaste en la carrera de carretillas, posteriormente te vas a trasladar a la estación de azulejo. Y así sucesivamente. Hasta que completes las seis estaciones y tu equipo tenga los suficientes puntos para ver si es el ganador del Constru Rally. Y así sucesivamente, todos los que vivan, los que sientan la experiencia de lo que significa ser la arquitecta. No es solamente una clase de provecho, es mucho más allá afuera. Es necesario que ustedes aprendan a manejar todo este tipo de técnicas que van a realizar en el negocio, que las van a aprender. Porque también cuando ustedes sean los responsables dentro de las obras, tendrán la necesidad de estar supervisando, de estar corrigiendo y de regañar a mucha gente, por supuesto que también. Si se equivocan, no pasa nada, disfrútenlo, peleense con ustedes por hacer las cosas mejor. Bueno, esperemos que esto sea desnudado. En este ciclo específicamente tenemos un invitado especial. Diseño de interiores y ambientación nos acompaña también para participar y para dividir nuestra experiencia. Muchachos, sean bienvenidos. Siendo las 9.33 de la mañana, damos la nominación al onceavo con su rally de arquitectura y diseño. ¡Equipos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 el nombre de su verde bandera así se llaman equipo 11 creo también les están tomando el tiempo si son 20 minutos si acaban antes tengo el problema ¿cómo vieron esta actividad? super bien, haz de cuenta que es un poco complicado pero al final ya coordinándonos todos ya queda ¿qué fue lo más complicado? ¿coordinarse o armar el cubo como tal? pues mira, lo coordinado no fue difícil, el armar el cubo porque como tienes que recortar pedazos hacer todo todo tú mismo, te acercan las herramientas y básicamente estás desde haciendo nudos hasta poniendo los pedazos de acero ¿y cuál es el proceso? de primer proceso a último proceso ¿cómo lo describirías? el primer proceso básicamente con una buena coordinación es dos personas agarran para hacer el cuadrado y ya el último empezar coordinándonos de izquierda a derecha para terminar el proceso de armado entonces primero arman el cuadrado con con los paneles que son estos o sea acá se ponen dos integrantes del equipo en las esquinas agarrando los paneles y ya un integrante se mete empieza a poner la trabe principal que es la de medias y ya de ahí todos empezamos de izquierda a derecha empezar a armar y el proceso uno va cortando alambre para el amarre y el otro ya va haciendo los nudos básicamente ok ¿y saben en qué lugar quedaron de los equipos? no, hasta ahorita al momento no sabemos porque ustedes fueron los de el mejor desempeño en Castillos ¿no? si pues somos los del mejor desempeño hasta ahí hasta ahí desconocemos en qué lugar o en qué posición estemos super profesor ¿en qué estación estamos en este momento? estamos en las decenas 2 de Andamios ¿de qué se trata esta estación de Andamios? se trata de desarmarlos volverlos a armar y mover 3 costales de un lado para otro en un máximo de 15 minutos 15 minutos para armar 2 módulos de Andamios 2 torres una abajo una arriba armarlas pasar los costales de un lado a otro y luego desarmarlo desarmarlo y volverlo a armar consiste en primero desarmar mover costales y armar como estaba inicialmente desarmar y armar así es y estamos manejando 15 minutos de tolerancia tenemos uno que se excedió 19 segundos tenemos uno de 10.28 minutos otro de 13.5 entonces el de arriba el primero lleva primer lugar ¿y qué es lo que están calificando? ¿solamente el tiempo? estamos considerando 40% de armar 40% desarmar el 60% de mover costales considerando el tiempo de cada una de las actividades para poder dar una calificación a cada uno de los equipos en base a esos dos ponderaciones ok ¿qué precauciones se tienen que tomar en cuenta a la hora de manejar Andamios? pues hay que tener guantes de protección y casco sin embargo como vemos algunos no los traen ya hubo algunos que se han lastimado los dedos se han machucado entonces principalmente saber que las tijeras pues se pueden cerrar o el andamio se les cae entonces si es principalmente el casco y los guantes para evitar que se vayan a machucar los dedos o que el andamio les caiga en la cabeza nos puede explicar cuál es el proceso de armado y desarmado de un andamio bueno el armado consiste en poner los marcos verticales fijarlos con las crocetas para que se mantengan en su lugar subir un tablón metálico para que se apoyen y como vemos aquí estamos subiendo los marcos del segundo módulo apoyado pues en el tablón principal y proceden a fijarlos con las crocetas o las tijeras y al último poner el tablón el segundo tablón y en eso ahí concluye la actividad ya hicieron el movimiento de costales de un lado a otro ya desarmaron y en este momento están terminando de armar para terminar la actividad ok ahorita vemos que ya instalaron los marcos uno sobre otro así es ahorita van a instalar la croceta que es la que sirve para darle estabilidad a los marcos y es para que se mantenga en su lugar y pues al final tendrían que subir una una de las de los tablones metálicos en la parte superior porque así es como estaba inicialmente ajá y ahí termina la actividad tercer lugar le vamos a dar un aplauso al equipo de color tinto que se mantenga que se mantenga por favor déjate déjate Música Al equipo de color rosa Aquí al frente, por favor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!